Free for all Y esperando que nadie venga Voy a intentar regenerarme la vida Perfecto Ahora salimos, aunque creo que alguien va a venir por atrás de mi Así que mucho cuidadito con eso Vámonos Perfecto Ok, pues de momento iniciamos bastante bien Uf, quieto Bien, bien, tres bajas, nada mal La pregunta es ¿Por dónde van a venir los enemigos? Porque honestamente pueden salir por cualquier lado En especial en este mapa Uy, uy, uy Me están dando pequeños lagazos y eso no es nada agradable A ver Me meteré aquí tantito Creo que alguien va a venir por acá Así que mucho cuidadito Ok, vámonos, ahí hay gente No quiero que me vean y me disparen Perfecto Hay otro acá, muy bien Cinco bajitas Iniciamos bastante bien No quiero hablar muy alto porque ya saben que luego Me empiezan a matar una tras otra Así que eso es algo bastante malo Perfecto, muerto Vámonos La parte buena del médico Es que también corre bastante rápido Bueno, mi primera muerte Ok, iniciamos bastante bien Aunque ahora lo que pasa es que siempre que me matan una vez Es como que ahí empieza una racha de muertes En la cual en ocasiones ya no puedo matar a nadie Vámonos, aquí ya están disparando No entiendo por qué Uy Bueno Fallé una bala y la otra apenas y le rozó Eso no fue nada agradable Pero hay veces que no entiendo por qué cuando me deslizo No se desliza completamente Sino como que se queda atarado el personaje Y eso lo he notado un poquito en este mapa Y no entiendo ni siquiera por qué Bueno Ok, fue malo deslizarme Porque yo me pasé y como estoy deslizándome Bueno, bueno, bueno Justamente lo que decía Me mataron una vez Y ahora empieza una racha en la que no dejo de morir Espero poder avanzar de eso Porque de momento no es nada agradable Bueno, bueno, bueno Estoy fallando demasiadas balas Estás diciendo en serio que solamente hice seis bajas Y ahora no dejo de morir Eso no es nada bonito A ver, por aquí va a haber gente Estoy seguro Bum, muerto Aquí viene otro O bueno, no viene Pero estaba por ahí uno Así que mucho cuidado Voy a entrar Ufa Ok, al menos logramos hacer otra baja Bueno, bueno Ese disparo estoy seguro De que le di directamente Y aún así le bajé muy poquita vida Chicos Así que hay que tener mucho cuidado con eso A ver, por un momento vamos a bajar por acá No es algo muy adecuado Creo yo Porque estoy muy expuesto La verdad Pero bueno, es lo que hay Va a haber gente por aquí Estoy seguro Hola ¿Es en serio? A la misma distancia Yo apenas si le quité vida Y él de un solo disparo me bajó Ok, aquí hay mucho cuidado Porque tenemos humo Y eso quiere decir que va a haber gente O bueno, no necesariamente Pero era una posibilidad Vámonos Aquí hay gente Aquí ve a alguien Muerto Muy bien Ok, aquí veo más gente Oye, perfecto Iniciamos con otra rachita de dos Me van a matar desde la espalda Corre, corre, corre No Eso no me lo esperaba Iba a decir Me han disparado desde el fondo Así que tengo tiempo De regenerarme un poco de la vida Aunque no me habían bajado mucho Pero parece que no fue la mejor decisión Porque terminé muriendo por eso A ver, vámonos por acá Se ve un bonito lugar Aunque a la vez peligroso Así que mucho cuidado Ok Desde la espalda, no Bueno, al menos matamos uno Si nos matan Al menos ya tenemos una baja Y si nos mataron Un poquito más a la izquierda Y lo hubiera matado yo Porque el disparo fue bastante bueno Solo que lo fallé A ver Nos deslizamos hacia acá En serio, no entiendo Como pueden ver ahí Me deslicé Y el personaje se quedó como agachado Oh vamos Acabo de reaparecer ¿Es en serio? Eso ya es broma, ¿verdad? Hay veces que no entiendo Por qué reaparezco directamente Donde ya me están apuntando O donde directamente Pues hay un enemigo Que me puede matar fácilmente Ok chicos Debo ir con más cuidado Porque veo Que en cualquier momento Que salgo O hay gente atrás de mí O adelante Si es adelante Pues tengo un poco más De oportunidad Pero suele ser más atrás Que adelante Así que Ahí hay un detalle Bastante interesante Ok, me voy a la casita Perfecto Aquí debe haber uno Bueno, ya lo mataron Ya no hay ¡No! Ok, ok Me puse a recargar Y justamente salió Una personita Que me mató Ok, ok En esa parte Me confundí bastante Porque no sabía A cuál de los dos Dispararle Y terminé disparándole Equivocado Porque pues Estaba ya muerto Por aquí hay gente Creo que sí A ver, a ver, a ver Vámonos Le acabo de dar Un disparo Bastante, bastante bueno Y no le hice Prácticamente nada de daño Eso no es bueno Yo acabo de salir de ahí ¿Alguien me explica De dónde llegó esa persona? Yo estaba ahí Y no había nadie Así que Es un poco extraño La verdad Alguien viene Pero creo que viene por acá Pero deja de moverte No Estoy recargando Bueno Ok, yo el recargo primero No hay problema En serio Justamente me acabé las balas Y ni siquiera pude matarlo No, 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 no Bueno, lo maté Pero Pero su mina Se llevó Mi vida también Así que bueno A ver, a ver, a ver Esto está demasiado intenso Iniciamos bastante bien Debo decirlo Pero ahora Ya llegó un punto En el que no dejo de morir Y apenas si puedo matar Es cierto que El inicio estuvo bastante Vámonos Lo siento Pero ahí yo no voy a entrar O bueno Sí voy a entrar Pero no sin antes Romper eso Alguien va a venir por acá Es en serio Y como pudieron ver El que estaba yo esperando Sí llegó por esa zona Boom Perfecto Cuidadito Porque tenemos enemigos allá No Es en serio Llegó demasiado rápido ¿No? O yo me tardé mucho En curarme La verdad es que No estoy seguro Ok Veo que Entraron gente De bastante nivel alto Así que Ahí hay un pequeño Problemita A ver Por aquí ¿Va a entrar alguien? ¿Estoy seguro? Perfecto Lo sabía Escucho pasos Y va a venir alguien Y efectivamente Venía alguien Vámonos Ok Hay que correr Para que no nos alcancen Alguien va a entrar por acá O tal vez Bueno Entró disparando Y me ganó Ok ok Lo que es curioso Porque en teoría Mi disparo Debería ser más efectivo Porque en teoría No necesito Ni siquiera apuntar tanto Perfecto Bueno No tan perfecto Debo tener en cuenta Que siendo francotirador Debería estar No veo nada Ok Disparé al azar Porque estaba yo Pensando que De cualquier forma Pues me iban a terminar Matando Vámonos Yo me voy Yo me voy Ahí es muy peligroso Y creo que me siguen Boom Perfecto Me llevé a los dos Pero me quedé sin balas Y tenía que llegar Un tercero Justamente Cuando me acabé Mi última bala Es en serio Acabo de salir Y justamente Había una granada ahí Eso no es nada divertido Chicos De verdad es que Hay veces que no comprendo Cómo pasa eso Porque Acabas de reaparecer Y directamente Ahí hay algo que te mata Justo en ese lugar Hay alguien aquí Bueno Fallé Ok Le di un pequeño razón Con la bala Pero aún así No le hice mucho daño Así que fue algo malo Me está yendo como a tirones En este mapa Y no entiendo el por qué exactamente Alguien va a venir Estoy seguro O me va a llegar Por la espalda Ok Es hora de correr Porque ahí hay gente Ok Ya me voy Esa parte es muy peligrosa Boom No Es en serio Lo tenía en la mira Pude haberlo matado Sin tanto problema Y aún así He fallado Vaya detalle A ver Perfecto Muerto Vámonos No tengo idea De dónde salió Esta persona La verdad Ok Por la espalda Bueno Es en serio Ok Veo que son bastante buenos Se quedan ahí esperando Pero en un ángulo Bastante bueno La verdad De dónde están disparando ¿Desde allá o desde acá? Ok Desde acá Vámonos Esta parte es muy peligrosa A ver Vamos a llegarle por la espalda Creo Perfecto No tanto Porque me bajó un montón de vida Y estoy a un pequeño soplido Para morir Pero la verdad Es que estuvo No debía ir a recargar Tenía bastantes balas Pero bueno A ver Nadie por atrás Por aquí enfrente Creo que tal vez haya personas Ok Mucho cuidadito Voy a intentar irme Porque esa zona Es muy peligrosa La verdad Espero poder llegar A 20 bajas Pero lo veo complicado Porque queda muy poquito tiempo Y no veo gente por aquí Ok Tal vez Ok Justamente estaba pensando Ir por ahí Pero dije No creo que haya gente Y justamente Salen y me matan No Es en serio Vamos Quiero llegar a las 20 bajas Mínimo Pero quedan 5 segundos No lo voy a lograr Sería demasiado Demasiado raro lograrlo Y ya me quedé sin tiempo Disparé simplemente Para ver si de pura casualidad Mi bala traspasaba Pero bueno chicos Hemos logrado 19 bajas Creo que ha estado bastante Bastante bien La verdad es que el arma Me ha gustado Es un arma que me han dado Solamente a temporal Y está bastante buena Debo decir Iniciamos con una buena racha Pero no sé por qué Una vez que me matan Es como que mi racha se pierde Y me cuesta mucho recuperarla Pero aún así Creo que hemos hecho bastante Aunque claro El primer lugar Ya es una exageración Pero bueno chicos Pues hasta aquí Los dejamos el día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós